Cervantes Viejo Zacatecas Familia Domínguez Salazar los invita A mañanitas, danza y reliquia Con honor a la Virgen de Guadalupe y Santo Niño de Tocha En las mañanitas nos acompañan Tamburazo, el relámpago de Bañón Por el día nos acompañan Danza La Peregrina de Manganita Viejos Zacatecas 20 de Junio del 2024 Cervantes Viejos Zacatecas Familia Domínguez Salazar Jaime Ventos, presente De rodillas Llegará a Tata Nuestros tiernos plegarias te dicen Que te amamos con grande fernura ¡Gracias! ¡Gracias!